Hola, buenas tardes. Vamos a jugar hoy al Isaac que hace un momento que lo juego debido a que el Pokémon lo perdimos y que el Paper Mario tengo que ver fuera de cámara a ver si lo puedo seguir a ver si va mejor porque en el sitio en el que está había fatal. Y veremos a ver qué hago con el Paper Mario. Como no tengo mucho que hacer pues voy a darle al Isaac que es un juego que va bien, me gusta, me divierto y no sé por qué coño no lo juego. La cosa es que para sacar luego contenido para YouTube es más difícil porque no voy a subir todo lo que hago, no voy a subir toda la partida, ni de coña, entonces subo las partidas que estén guays o que la gane. Puede ser una que no la gane pero que esté guay y esté divertida. Podríamos entrar aquí ya. Vale, hace mucho que lo juego. Vaya mierda. Me ha pasado nada. Vale, vale, me ha hecho daño la de esta. Vale, lo que yo no me acuerdo. Vale, los botones eran para esto. Vale, puedo... Vale, esto era para... Vale, vale, vale. Estoy... Uy, qué bien. Qué bien ha salido. Probablemente la... La habitación secreta está aquí. Hostia puta, claro que me disparan. Joder, casi no toco los juegos. Pero mucho, mucho, mucho tú. El conocimiento al final no se va o... Eh, rompes... No, no, ni de coña. Ni de coña. A ver que me ha tocado de primeras. Este tío está bien. Cuenta para el siamés. No lo sabía. Vale, la tienda nada, yo creo, de primeras. Nada. Vámonos, todavía no he completado la tienda, tío. Es vergonzoso. Voy a ver aquí qué me da. Vale, pues ya tengo corazones... Azules. Así que de puta madre. Esa moneda voy a pasar, la verdad. Toma. Pin. Tómalo. Está bastante roto eso. Pero claro, tienes que dar bien, ¿sabes? Oh, fuck. Vale, estos son los que se escapan. Pero te tiran cosas. Oye, el mando está bien, si el mando se ve guay, ¿no? Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a coger el de este del mando. Lo estoy haciendo peor, ¿eh? Lo sé. Estoy consciente de ello. Hide menu. Vale. Ya está. Póremelo en la otra pantalla. Bueno, no iba a afectar en nada, pero bueno. Podemos ir ya. En realidad. Tengo el de este cargado. Este, tío, es un mierda. Se mata solo. Se mata solo, el gilipollas. Sí que se mata solo. Sí que se mata solo, tío. Se mata solo, que se mata solo. Hostia, lo mato yo también, ¿eh? Que se mata solo es un normal. Que se mata solo, tío. Le hace menos daño el fuego, ¿crees? Antes tocaba el fuego, se mataba del tirón, ¿eh? Ahora creo que lo han cambiado. En vez de quitarle el puto fuego en su... ¿sabes? En su pelea, pero bueno. Oye, de audio... Parece que está bien. Es que lo tenía altísimo, tío. No más entrar. Se ha matado solo. Se mata solo con todo, tío. Flipante. Tultísimo. Más uno de vida. Me la turbopela, ¿no? Me la turbopela un poco, yo creo. Creo que le voy a hacer error. Por si acaso voy a mirar. Ya, paso. Vamos a hacer esto. Vale. Y así tengo ya tres. Vamos a darle. Vale, esto está muy bien. Empezar así está bien. No he hecho la evidencia secreta, que 100% estaba aquí. Pero bueno. ¿Qué objeto cojo yo? Ah, vale, el bricho de este. Tengo cinco monedas. Vamos a pillar ese objeto, en realidad. Bueno, no sé. Bueno, voy a ir con cinco monedas, da igual. O sea, es que quiero ir con cinco monedas para que se active la de esta. Voy a hacer el error. Bueno, me la hecha igualmente. Para que en este nivel ahora me pueda salir un arcade. Y así conseguir la bolsa de sangre. Pero he pensado que para que la bolsa de sangre sí ya tengo, ¿sabes? Tengo un activo ya. Vale. Voy con más vida, que tampoco está mal. No es mal objeto. Lo que pasa es que el otro te regeneraba solo, ¿no? ¿Qué? ¿El otro te regeneraba? Ah, pues podría haber pillado eso, en verdad. Es verdad. Me acabo de dar cuenta que ese te regenera. Lo cual me viene de puta madre para un arcade y esas cosas. Pero bueno. Pues una máquina de donación, vaya. De sangre. ¡Coño! Mi mayor enemigo, ¿eh? Siempre van a ser las putas arañas, tío. Horrible. No voy a entrar ahí por ahora. Primero porque no me quiero quitar vida azul. Y segundo porque no quiero... No quiero ir sin... ¡Coño! ¡Joder! Sin la carga de esto. Voy a tirar esto aquí. Vale, 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 vale. Ven, 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 ven. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vale. ¿Le usa este bicho? Porque si no... No mola. Una coña ayuda, ¿eh? Sobretopado cuando hay tantos bichos. Me ha soltado una araña el cabrón. Ahí está. La puta araña. No veo lo rápido que va. Y yo, ¿cuánto aguanta el bicho ese? Yo, ¿cuánto aguanta? Madre mía. Se ve que tiene tanta vida. Vale. Vale, puta madre. Menos mal que no ha explotado. ¿Por qué podía haber explotado al morir? Porque era un bicho de los que explotaba. ¿Qué hago? Callate la boca. No es un directo mío si no ladra el perro por lo que sea. Porque alguien ha respirado. Porque vaya. Joder. Vale. No le puedo dar a este. Eso paso. No cogeis ese corazón. Porque te cuenta como... No te cuenta como dos golpes. Te cuenta como uno. O sea, es una mierda. Y de hecho, creo que más adelante cuando te hacen un golpe de corazón. O sea, rollo. Cuando te hacen medio, te hacen uno entero. En el útero y eso. Te... Te hace uno y medio, creo. O algo así. No sé. Vale. El trinque de la caca... No me vendría ni tan mal. A ver si me lo da. Y aquí no hay. Joder. Vale. Bueno, me lo ha dado. Vale, faltaba ahí una. Vale, vale. Tengo llave, ¿no? Sí, tengo llave. A ver, pero eso es la tienda. No, no. Déjate, déjate. Déjate, déjate. Es que meter unos saltos. Estas hijas de puta que me dan miedo pegarme, ¿sabes? Vale. ¿Esto qué era? Aparece más bombas. Remueve la garrapata. Es verdad. Te puedes quitar el ítem ese. El trinque de ese. Había entré aquí ya. Total. Oh, pero me da igual. No quiero su ítem. Me ha dado. Al final me ha dado. Las cosas como son. Casi me da. No sabía que hacía eso. No me acordaba. Hace mucho que no juego, tío. Vale. Vale. Ahí, 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 ahí. Lo he entonado, ¿no? Ahí, 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 ahí. No, 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 no. No, 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 no. Cabe que hace algo digo no. Es que, vale, ya he hecho todo lo momento que tenía que hacer, ¿no? Ya no hace nada nuevo. Uy. Ah, pues ahora no. Uy, chaval. Uy, ay, yo de puta. Me cago en Dios lo que me ha dado este tío. Me ha dado tres veces, creo. Esto está bien. Esto está bastante bien. Y eso, ¿qué coño era? Modo Berserk por unos segundos. Solo puedo usar un hueso como arma. ¿Esto qué coño era? Le voy a hacer el error. Bueno, esto no está mal. Esto está bien. No me acuerdo que era eso. Creo que era lo de The Forgotten, ¿no? Puede ser. No me interesa. Y aquí me da el intento, ¿te imaginas? Vale, esto atravesaba. Esto no atravesaba. No, vale. Atravesaba estructuras. Bueno, esto no es para tanto. Pensaba que era lo otro, tío. ¿Esto qué era? Ahorita lo único que está todo es ser más veloz. Es que... No me convence este, tío. Voy a intentar cerrar el rol. Bueno, voy a intentar. Si no hay más puta habitación. Nada, lo voy a pillar. Bueno, voy a intentar entrar. A ver si me da una llave y entro en la tienda y hay una carga. Yo qué sé. Pudo ocurrir lo que sea. Aquí no está la habitación. Allí abajo. Ahí. Allí abajo puede estar. Allí abajo está, de hecho. Ahí está. De hecho, podría entrar sin llave. De hecho, voy a entrar porque me ha dado un montón de dinero. Así que me merece la pena entrar. Vámonos. ¿Qué hablas? Cartas contra la humanidad. ¿Por qué no me dice lo que hace? Sé lo que hace, pero ¿por qué no me lo dice? Oye, ¿por qué la atienda esta mierda? ¿Qué cojones? O de la habitación diabólica se vuelve gratis. No me lo voy a llevar porque es un... Vale, cartas contra la humanidad. Solo voy a usar una habitación grande. Me voy a llevar esto. Mira, está de puta madre. ¿Qué carta es esta? The Tower. No lo quiero, gracias. Voy a meterle dinero. Me hace falta llegar al tope de la tienda. Voy a poner el móvil en silencio, eso sí. Que no lo he puesto. ¿Podría entrar? No, tengo poca vida azul. Nada. Nada, nada, nada. Voy a hacer la de esta normal. Voy a hacer la... La ruta normal. ¿Cuántos cojones? Un poco meh. Sinceramente. Ahora, lo voy a usar. Anda, me ha dado la carga. Este es muy meh. Ahí está, lo voy a dejar ahí. No me lleva ningún libro. La verdad, no debería haber hecho eso. Es tontería. Si es que no. Teniendo... Teniendo el de... El de seis... De seis era, ¿no? Me tiene seis caras. Es un puto cubo normal. Me cago, Dios. Que también está el de veinte y esa cosa, pero... Dios, la vida que tienen. Que asco dan. Y lo ha quiebado el cabrón. Vale. Voy chungo, eh. Voy chungo de escudo, tú. De vida de escudo, tío. De vida azul. Bueno, que asco de nivel. Que asco de habitación. Y me ha dado. Y encima... Mátalo, 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 mátalo. Acábalo. Me han quitado ya el pacto. ¿Puedo matar a alguien? ¿Alguien se puede morir hoy? O ya mañana se muere alguien, ¿no? Vale. Por Dios, gracias. Vale. Ya los que quedan son solo esos, ¿no? Vale. Estos son menos peligrosos. Aunque cuidado, que todavía me pueden dar. Me han dado antes. Qué malo soy, Dios mío. Estos son... Sí. Vale. Pero no se veía azul. Vale. Me ha faltado una habitación grande. Esta no, porque tiene huecos. Para usar cartas contra la humanidad, eh. Ahí va. Joder, qué asco de mini pin, tío. Te lo juro, eh. A veces me lo comió porque no sé que está en la puta habitación, tío. Porque no te avisa de que hay un bicho en la habitación. Mira, dos llaves. Uh, cuidado con esto, eh. Cuidado con esto, que si me quedo quieto, ping, soy mortal. Cuidado con que me toque algo interesante e ir a por un bot de estos tochos. Aunque me da igual, porque ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo con este tío. Excepto el grid difícil, el gridier. Que no lo tengo ni desbloqueado, por cierto. Debería, debería... Debería desbloquear el gridier. No me acuerdo de cómo se hace. Bueno, ¿no tengo el gridier? Suena que sí. Porque me suena que tengo el gridier, pero a la vez subes no... No lo tengo. O sea, es que creo que no lo tengo. Pero a la vez subes me suena que lo tengo. Es muy raro. Vale, mini pin. Se ha quemado uno. Gilipollas. El tonto de la familia. Tonto de la familia. Oye. fíjate qué cosa, aquí a lo mejor puedo hasta usar la carta ya si puedo, oh qué grande, qué grande, vale no me lo voy a llevar ahora el escudo, porque para qué lo quiero en realidad, lo prefiero para el siguiente, no tengo posibilidades ya de esta mierda, de pacto con el diablo yo hermano, por favor, dame algo de daño tío, por favor, no empecemos ya con la partida con el daño base tío, te lo pido, te lo pido por favor, te voy a volver a por eso, me tengo que acordar porque todavía no hay mamá ni de coña, no? va a ser mamá, ni va a ser mamá, coño estamos en las cuevas coño, desde cuando estaba mini ping, me acabo de enterar vale, se mata, obviamente a ver, me lo llevo siempre y cuando no tenga cargas me va a aumentar todo no voy a entrar a la tienda porque tengo una moneda hostia, qué asco de nivel igual si entro a la tienda no de la mejor forma que me gustaría, pero igual sí que entro me recuerdan un montón estos bichos a los del mario y luigi viajeron en el tiempo, bueno, mario y luigi en general me recuerdan un montón tío hay unas seditas que tienen el mismo diseño tío denuncia de nintendo una habitación grande tío, de esas de la escuadra, pero sin 200.000 huecos porfa, quiero usar la puta carta ¿cómo? ah, vale, que había fuentes había fuego, iba a decir, había mierda en el suelo me cago en sus muertos bueno, qué divertido va a ser esta habitación no se ha muerto nadie, eso ha sido un problema, no pasa nada vale, estamos bien ah, tiene suerte de que no han caído, no no, norma número 1 de la Isaac no tomé píldoras, soy gilipollas soy gilipollas vale voy a por vida porque estoy un poco en la mierda pero no, bueno, quiero pillar voy a entrar aquí me cago en la puta, qué bien me vendría bueno, pues a sacar dinero che en serio tío en serio me he quedado uno dame por favor dame tío dame por favor bueno, si no uso la carta contra la maniola ahí fuera a ver si me da algo bueno, me tiene que dar por cojones pero en serio tío bueno, esto igual me da moneda o una píldora también me puede dar eh, really tío really lo voy a pillar o sea, voy a usar la carta supongo voy a usarla aquí toma caca vale, perfecto ah, mira, ella traviesa voy a poner más rápido todavía dame, 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 dame el trinket anda si me das el trinket me lo llevo bueno, por lo menos lo uso aquí dame el trinket dame el trinket dame el trinket de la caca tío, no me va a dar el puto trinket bueno, para que he pillado lo de... ah, trinket perfecto ahora me sale más mierda en la mierda irónico vamos a ver, puedo comprar la tienda entera ahora madre de dios madre de jesucristo me voy a poner el 99 probablemente no me voy a poner el 99 siempre te voy a poner el 99 cuando te toca esto sobre todo si te toca el puto trinket o sea guay la cap es que había llegado el 99 ya o sea, no y la debida que hay uy, no quiero pillar eso no quiero pillar eso tampoco noventa y nueve vale, vamos a la tienda voy a aprovechar todas las monedas que hay en el suelo voy a comprar esto obviamente voy a... si yo hago re-error también se hace re-error al... no, no se hace re-error a eso ¿qué hay ahí? no lo veo, tío me hace inicial puedes tener dos cartas conviene toda la... no lo llevo ah no, ponía ponía todas las cartas en pídula ponía o al revés y me he fijado passage paso de esto eh... me llevo esto me llevo esto me llevo esto puedo tener dos cartas esto es de stars me viene para la siguiente ¿cómo se cambiaba? así vale me llevo todo esto vale, si voy a pillar esto porque ya hay un montón de corazones entonces ya da igual ya te digo me gustaría haberlo usado en otro momento pero bueno y el ítem y el trinque de ese de ahí arriba pasó porque siempre voy a entrar en las habitaciones del boss con el de este cargado porque si no no me hay rentas hoy me voy al sol hoy me voy al sol vámonos de sang vale esto es lo suyo usarlo al final ¿qué dijo de puta? ah no vale no es el mierda asco igualmente pero bueno bien bueno no me va a dar pacto igualmente tengo que tener mucha suerte a ver es probable posibilidad hay pero 11% a ver me ha llegado a tocar con un 3% o un 1 no me acuerdo o sea que a ver obviamente así funciona la probabilidad pero pero vaya que no todavía no sé esquivar las lágrimas de este pavoti los proyectiles entonces me escondo y ya está me va a dar un bicho de estos yo me escondo aquí porque me da miedo que me deis porque todavía no voy a ser el patrón o sea se me olvida muy basto muy basto lo tonto que soy muérete ya por dios vale obviamente no me ha tocado le voy a hacer de esto porque me la pela hostia y lo que me la pela esto también que lo que me la pela esto que vamos el juego está bien cuadrado debería debería estarlo vale voy a usar The Sun en una habitación en la que haya gente vale perfecto y ahora lo veo todo aquí hay un boss pequeñito vamos a ver vale voy a usar la carta para salir voy a usar la carta para salir de la habitación de pincho voy a entrar en la habitación de pinchos vale voy a entrar en la habitación de pincho y salgo gratis básicamente y así entro en la habitación también gratis de la habitación amarilla estrategias se ha matado solo uy casi vale ahí no llego podría ir pero bueno a ver si voy a ir de hecho voy a ir porque voy a hacer así que hijo de puta que quiero entrar en la habitación de aquí antes que eso ¿sabes? bueno pero voy a entrar gratis en la otra habitación en verdad ah mira pues ya está ni entrar gratis ni pollas ya da igual ya tengo llave infepo no es mal que venga para casa su iba a decir sabe y me dice conmigo palabra tío iba a decir sabe y tú porque son dos cosas que digo al final de la frase mucho pero claro no pegaba mucho juntas vale vamos para acá primero aquí tenemos esto podemos matar a este tío para conseguir más posibilidad de pacto me da de más dinero el perro no se calla podemos entrar aquí podemos hacer así podemos hacer así uh guppy vale 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 mierda soy su normal soy soy profundamente imbécil porque debería haber entrado con el de este cargado uh esto está muy bien debería haber entrado con esto cargado fuck va a hacerle el error voy a entrar voy a entrar luego aunque me quite más vida de la necesaria joder me cago en dios no 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 esto es una mierda objeto tío paso paso porque me da efectos raros y me voy a explotar algo en la cara sin querer es que me lo voy a venir bueno no te daba eso en verdad eso no te lo daba no no me acuerdo tío lo voy a pillar pero yo que sé no me convence la jugada ¿qué era eso? luego especial brillan cada 10 segundos eso está bien ah tengo que romper todas las caracas que tengo en el trinket es verdad suelto una carta tengo mucho dinero todo diamants vaya vaya que cosas no las voy a usar todavía pero ostia mira ostia cuando bailo también también tengo el chupete en la boca voy a llevar todo porque total tengo el dinero casi infinito esto que coño esto es una mierda no sé si esta canción si esa canción tiene copyright igual sería buena idea saberlo pero bueno me la pela el que tenga miedo morir que lo knock yo porque suena ah vale porque tengo un montón de efectos raros tío que basto no me gusta mucho ese objeto pero bueno es que me ayuda al fin y al cabo vale otro objeto de whoopie madre mía vale se puede venir se puede venir podría haber podría haber usado la carta para irme a por los de hecho es que no voy ni a ir a ir es que mi partida dura un pechado duró una hora y pico hostia como te voy a matar ah no tú eres el otro me cago con dios ese no puedo tío ay que hijo de puta porque se me achico ah vale porque por el por el chupete no oye oye se ha hecho TP se ha hecho TP no así es por lo que yo le he hecho voy a esperar a tener 50 cartas joder voy a esperar a tener 50 cartas que es esto me voy a esperar a tener 50 cartas y y o sea 50 cartas 50 joder 50 monedas eso es un normal tío y ya y duplico voy a gastar las que tenga si no voy a malgastar eso vale Dios mío la que he liado en un segundo aquí no puedo ir vale pues vámonos el push push yu 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 que rapidez yu 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 que rapidez vale es que no hay manto no tú vas lao un guantazo que le he pegado push hijo de puta hijo para lo que no era no me quites el pacto eso sí bueno probablemente no me lo de pues si me lo da ahí joder a una carga no va a haber nada de guppi no uh no hay nada de guppi pero madre mía pero madre mía qué cosita linda eso paso vale había un cofre no podía llegar no podía llegar nada 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 esto me ha hablado un número random me ha hablado el gimnasio al que iba que no quiero ir al gimnasio coño que quiero comer chocolate y no moverme fuera coño lo voy a mirar porque debería volver al gimnasio pero bueno eeeh o sea es como una promoción de bar friday creo eeeh qué cosas tengo voy a quitar esto total voy a usarlo toma dura una habitación ¿verdad? creo que dura una habitación ah pues no pues me dura para para siempre fíjate pues me llevo esto vale es una gilipolle no te lo hecha si fueras ¿sabes? uy vale y si ay 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 coño joder pues tengo una maldición ah vale de no saber los objetos me cago en la puta qué mal eso odio eso la verdad odio eso porque yo ahora pillo esto y es el corazón de Isaac ah pues no toma peo lo voy a me vale está bien está bien pero qué tal si me da ahí algo ah bueno ya tengo que aumentar el daño ¿no? sí sí me ha aumentado el daño vale 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 no tampoco mucho valería un poquito más por pedir pero bueno voy a poner este otro voy a sacar el buse sin querer la carta de ir al buse que no es plan uy 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 vale cuánto duran los putos fuegos tío son infinitos a ver hasta que los rompan ¿no? pero si hay uno más chico que otro vale vale no 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 perfecto he roto una roca y todo esta habitación no está muy bien pensada ¿eh? para mí sí para él no pero bueno ya cada uno hombre cupi pues casi pero es un buen objeto vale aunque como es un poco aleatorio los efectos que tengo y el tir de ley y toda la pollada vale es que no veo muy bien cuando saltan ¿sabes? es un poco mareo de chariot de chariot me viene bien bueno incluso de a ver voy a llevar de chariot pero vaya si voy a llevar de chariot con la container verás como no uso la carta a ver si no me hace falta va que coño lo voy a usar lo otro fue más una caca es que veis es una paranoia tío que me sirve pero es una paranoia porque son muchos efectos a la vez ¿qué falta? a coño vale más monedada va uno es que no voy a usar la carta al final tío no voy a usarla tío ay no 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 vale bueno de hecho puedo entrar aquí gratis o sea completamente gratis a ver un momento voy a quitarme la carta esta me voy a poner esta me voy a poner de chariot pero de chariot es la que me ponía en modo la estrella del mario ¿no? que yo sepa sí me voy aquí tengo dos cartas me voy aquí me voy al sol es random lo tengo pillar los dos es lo que hay me gusta o no me guste tengo pillar los dos eso está muy bien eso está bastante bien de débil no está mal vuelve de lovers una puta mierda de sun hoy me voy a ir al sol de débil de sun de débil de sun voy a usar de sun espérate dónde está de sun de sun úsalo eso es lo primero para ver todo total de emperor de lovers de débil de emperor yo soy de débil y te parto tu madre hostia puta no me ha cortado va ha hecho una forma rara al principio tiene una forma rara los proyectiles de este tío también he de decírtelo cuida que no muera que es muy probable vale por no seguir como lo he esquivado la verdad vale al final me ha vuelto a tocar sabes tengo que pillar uh este está muy bien este está bastante disparo muy rápido eso está guay tengo de emperor pues si lo acabo de usar espérate de emperor qué coño era no de emperor era para ir al boss ¿no? se lo acabo de usar de usar ¿no? bueno no sé obviamente hay que comprarlo todo no me queda otra de hermit funciona el doble funciona el doble algunas claro funciona el doble algunas he pillado toda la tienda con la tontería death no la quiero vale voy a llevarla me llevo la carta de bueno si ahora mismo podría usar la carta de ¿cómo se llama a ti? no eso no me ha dado porque lo he querido eso no me ha dado por porque patata pero vaya me ha dado de lleno vale vamos a romper aquí ya he podido usar la carta de dos de diamantes bueno de hecho te voy a dar sí te voy a dar mierda total una carta necesaria para objetos activables ¿cuándo? ¿cómo me lleva esto? vale voy a volver voy a usar la carta de hermit no de hermit me lleva aquí que me da pela voy a usar la carta esa me voy a ponerla a tope coño que no puedo salir me voy a poner a tope ay coño que esta habitación me la paso por el forro claro vale voy a poner a tope de monedas y y cositas ¿me entras aquí? es que quiero verlo todo no debería verlo todo joder macho se me olvida el puto creep no me acuerdo creep se llamaba ya no me acuerdo como se llama a ti que ahora me lo tengo de hecho pero bueno vale no quiero de hermit la verdad mejor que de emperors mejor que de emperors esto siempre entrará bien anda mira dame las ofertas esas clack y ya he llamado aquí el completito o tus lágrimas de moneda dame algo así que real una mierda vale tomado monedas de sobra ya voy a usar la card ya me la pela ya me la pela fuerte vámonos y vamos a darle monedas a ese tío hasta que hasta que tal me voy a llevar a den peror y usarla para volver ahora más rápido pero bueno también puedo no usarla ¿qué te parece? tengo de sobra tengo de sobra voy a llevar esto es que esto menos una carga necesaria para los objetos archivables no lo entiendo del todo ah vale que tienes una carga siempre ¿no? vale ok vale pero dame algo ya ¿no? así como concepto vale ¿qué es esto? bueno no es tan mal vale no me viene mal ver si aquí hay un corazón mira que bien va a venir bien dos bombas por un corazón viene de puta madre ojalá siempre la verdad vale vámonos vale vale te voy a matar como campeón ¿qué te parece? vas a morir por mi bien muchas gracias ande y gracias por las cosas vámonos vámonos vale esto me da igual ya porque no tengo el trinket como yo son bichos la verdad porque ha disparado para el otro lado vale no sé cómo he hecho esto la verdad sin que me diesen aquí sí que me dan toma como calculado chaval hostia puta ah vale que hay cebolla besa por el suelo vale me cago en tus muertos vale no es mal voy a coger esta carta tío tengo lo de que las cartas funcionan por dos tío judgment vaya funcionan por dos realmente ha funcionado por dos no es mentira vale pues vámonos para acá esto está de puta madre muy de puta madre esto me lo llevo mira que bien esto me lo llevo esto me la pela lo puedo romper ah podía haber roto con esto soy imbécil vale me llevo una bomba también pues total sí que da igual o sea tengo dinero en sobra tío pero a un dios es que estoy atento a la puta mano mierda vale una polla ah no este es a ver si vale quería quererle cada vez cada vez que te daban activable espérate 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 activable luchar contra un jefe oh esto me viene de puta madre ¿y tú? esto es una mierda esto es más mierda aún esto no lo quiero lo voy a pillar para quitarlo vale hay una batería ahí igualmente claro es que estaba con un de este arriba y con el otro abajo ¿sabes? entonces chungo tema me va a dar algo me va a dar meh ¿qué quieres que te diga? es lo que hay hay una polla cuando consigue yo uno de vida ah vale el objeto que acabo de coger joder el último vale vale buena me digo buena a mí mismo ¿sabes? tira el pedo al coger monedas super útil aquí entro gratis literalmente te doy infinito ay Edmoon Edmoon déjame darle infinitos ¿no? sería súper divertido no te sale mucho eso podría ser no sé no es infinito hasta que se canse yo que sé déjame hacerlo déjame ser feliz no tiene sentido darle uno pero bueno vale ¿dónde está el otro? aquí ¿pero por qué la UTP? ¿qué puta lágrima le hace TTP? es horrible es el peor es el peor el peor objeto del universo tío ah bueno pero lo que había era ah bueno si lo puedo pillar vamos a volver a hacerle redroll porque me la pela fuerte total se va a cargar al completo o sea que cuando llega el boss así que me la pela en principio bueno mira dámelo que me cuenta para el siamés de hecho soy siamés ¿no? si si tengo ya el siamés bien no está nada mal la verdad vale el boss el boss porque veía las habitaciones secretas me acabo de dar cuenta porque veía las habitaciones secretas nada más entrar madre mía como me la he jugado hoy vale que pereza me da ir a darle los corazones que vaya cogiendo ese tío aquí tengo a otro me merece la pena ay fuck ay que pereza he hecho el corazón rojo ese ahí digo vale tengo de sobra pero no puedo pillar ese corazón rojo vamos así y ya está no le doy más porque si me quedo sin corazones creo que el juego detecta que no tengo corazones rojos así que el pacto me lo pone con corazones azules y no estamos para eso pero te digo que sin tener tanto bueno es que tengo estoy a un objeto de whoopie estoy a un objeto de whoopie tengo que ir al pacto con el diablo no puedo ir al otro me ha durado lo doble si estoy diciendo yo que estaba durando mucho claro como tengo el de este que me pone las cartas dobles pues me ha durado lo doble vale el bicho ese de hielo es dios jesucristo es la tierra tío vale ahora me ha dado al final nada vamos para arriba obviamente mil veces mejor mil veces me ha divertido por lo menos para mí la verdad vale vale uy cuidado aquí ya me quitan uno yo en este que coño tengo ah vale el objeto ese es verdad que lo he comprado sin querer como tenía tanto buto dinero he dicho pues pilla pilla hablando de dinero ya me la pela un dinero así que bueno no sé que me toque el dinero el poder que ahí ya si me toca el dinero el poder madre mía ojalá no debería salirme ya porque no tengo habitaciones amarillas pero no me ha dado milagro no me ha dado porque no ha querido diosito vaya ¿dónde está el otro? ay es que no le veo tío en la habitación completa vale entrar ahí no me renta la verdad entrar ahí no me renta nada voy a hacer dos corazones enteros de daños no hay falta ni que me vaya es verdad eso me podía haber salido mal la verdad porque alguna de estas rocas cuando explotan sueltan proyectiles para todos los lados entonces pero bueno vale el mago eso puede estar de puta madre para el boss claro que sí proyectiles completamente aleatorios y me dan todo pues no los mando unos cuantos solo pero vale es que puede haber dos manos y hasta tres creo ey 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 de chariot me viene de puta madre ay 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 vale no se me dan no se me dan un corazón azul no se me dan un corazón azul esta caca tío yo que sé puedo ocurrir es muy poco probable antes ha sido más probable porque tenía el ítem el trinker pero pues no se me dan un corazón no se me dan un corazón no se me dan un corazón uy chungo de vida tío no importa el tiempo que pase tío que siempre cuando vuelvo a jugar a la ISAR hago la misma tontería de cada vez que tuve una habitación me empiezo a rascar tío en vez de rascarme antes ¿sabes? o ponerme las gafas o algo así aunque mate a uno porque le he pegado una hostia de esas si no tiene sentido si no estaba disparando si eso es con los proyectiles hostia que de puta madre está esto vale es que voy a entrar aquí ya estaría pues ya estaría hermano a tomar por culo vale pues he ganado puede ser que no pero pero vaya una posibilidad solo de revivir y no voy con tanta vida igual muero pero vaya por vida tío siempre me pasa igual o voy con un montón de vida pero con una puta mierda de daño que no hago nada o voy con un daño de la hostia y objetos increíbles pero no tengo vida siempre me pasa lo mismo tío nunca veo lazos claro a ver es que si no distingo que putas lágrimas son cuáles porque no veo nada ¿por qué quieres que te diga? ya lo siento no veo no distingo nada bueno aquí se va a liar mal bueno pues no salió dame vida dame vida porfa tío dame vida tengo que abrir esto y todo lo que haya tío posibilidad de generar un hueso amistoso al limpiar la habitación y para que un hueso amistoso que coño haces me van a dar tío me lo estoy viendo venir me lo estoy viendo venir me van a dar vale vale no me han dado a milagro estoy yendo escopetado para acá ¿sabes? y mirando a ver si hay alguna roca que tal la habitación está aquí tío que raro así se puede pasar de uno para otro por los pinchos pensaba que solo se podía pasar lo primero que hago perfecto y ahora ya esto primero lo importante me da igual coger más en realidad porque ya veo a tope uy 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 no me pillo que me doy con eso me cago en la puta vaya fuck cabrón me hago daño no tiene sentido ahí 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 vale vale ha muerto ¿qué hace esto? temperance al revés ¿qué coño era? aplico cico efectos de píldora aleatorios consume 10 píldoras sin mis huevos sin los cojones bueno lo uso 10 píldoras me puedo morir literalmente bueno no te puedes morir en principio lo voy a usar con 2 huevos total total es divertido vamos a usar arkey tears down bueno demasiado tears down me ha metido voy bien voy bien voy perfecto voy perfecto voy perfecto coño vale me da por culo esta carta ya está he conseguido vida y tears down que me da igual porque veía todo bellazo y de hecho ya está aquí esto tenía amnesia pero ya está aquí esto así que me da igual todo vaya que ha venido de puta madre mira si no te mato si no te mato es que soy gilipollas o sea la de vida que me ha dado no me acordaba es verdad que te ha dado la vida esto si hombre si hombre no voy tan bien no no voy tan bien no 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 si fuese con guppy iría del tirón de hecho es que ya no me voy a conseguir guppy ya no puedo bueno si puedo no es una posibilidad pero bueno me puede salir en cofres amarillos pero yo que se moleteo y por dios vale que asco dan estos me dan vida creo que estos me dan un corazón perfecto vale no estos cofres ahora son una mierda tío antes le han la polla y lo nerfearon y ahora no te dan un puto cagao eso me hace falta mierda no puedo entrar brother tú puedes espérate estamos 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 tú puedes mover eso espérate no vale no interacciona no interacciona habría estado bien pues lo podía haber sacado bueno lo puedo sacar con bomba espérate es que es una posibilidad de guppy realmente es difícil que sea guppy pero imposible no es joder me cago en dios tengo un cristo de bombas debería poder joder me cago en la puta vale puta mierda joder que gire a mi alrededor fuera de coñas me viene mejor para que quiero la carga esa si ya no va a haber pacto con el diablo o sea me viene mejor que disparen así más pegados a mi no es nada mala la verdad tu puta madre es que no se ni que me da tío si no se ni que hago yo no se ni que estoy lanzando yo voy a saber que coño me lanzan a mi tío bueno bueno claro 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 por un pasillo y por el otro por dos lados claro que si claro voy a ir por arriba y no y está por arriba el otro que asco de bicho esto como los odio tío como odio a los putos fantasmas tío me cago un dios que injusto ha sido eso por favor que injusto ha sido por dios vamos no me jodas voy a decir que eso ha sido para hacer el mongolo esquivado tira para arriba había otro pues ya está tiene que volver y me lo he comido he tenido que volver voy a romper esos fuegos pero vamos pero ahí está me ha dado eso de milagro oye cuánto dura vale que es un campeón pero madre mía uno gracias gracias es muy raro que que me haya pasado dos veces lo mismo que rompo dos fuegos y me totalmente digo he ido por el sitio más he ido por todo el ámbito pero por donde tenía que ir perfecto así se pierde toda la puta vida en la de sac vale si hombre vale ahí no entro ni borracho si hombre si hombre 黑 por favor tío reverá todo el mapa y las habitaciones me la pedo no he llevado para el siguiente pero vaya no 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 vale tengo que abrir las habitaciones no 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 vale sacamos el lado coño de la puta madre qué pasa hoy tío de lovers que mal voy chaval que mal voy que mal voy no cuánto dura ese por dios vale de san si hombre no 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 ese bicho no ese bicho no ese bicho me da miedo vale hasta aquí arriba y yo por favor pelea por todos lados dime que se me da algo tío yo ya no sé ni qué hacer claro que sí de world y esta cual es de lovers pero pues me la pena tío vamos a de magician en el boss en isaac no me jodas no ganas nada no a la muerte vale venga a morir como era esto era poniéndote en la esquina no es que se me olvida tú vale por suerte como estoy dando con los tres proyectiles por el de magician pues le he reventado pero vaya que de aquí no pasó ya lo malo que no tengo tantas llaves pero bueno vale dame un objeto de guppi tío dame un objeto de guppi no veo mi vida me cago en la puta con las maldiciones tío no vale 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 esto me lo llevo esto me coñaste vale recupera eso está bien y voy a llevarme esto por si acaso voy a usar de wall y vamos a ver a ver cuánta vida tenía no lo sé tío no sé cuánto había tenía tío creo que dos o tres no sé voy a abrir por abajo dos o incluso uno y medio no me acuerdo ahora mismo cuánto tenía cuántos corazones tenía vale qué es eso y was passage no puedo usarlo no 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 puedo ir de aquí a la parte de abajo vale dame cofres tío dame cofres porfa plis y llaves también pero cofres sin cofre para qué quiero llaves a ver creo que a blue baby me lo cargo o dame una carta de magician que puede venirme de puta madre tío para blue baby y afuera voy a pelear contra blue baby sabes que tampoco que tampoco voy a ir tan sabes o sea que no voy contra mega satán ni nada a ver si se me abre la llave es o sea si me dan la llave de papá abro ahí arriba y me voy a por mega satán me hago blue baby y luego mega satán sí por fin vaya se ha abrado el tirón ay uy 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 no 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 una puta mierda una puta mierda una puta mierda hostia si esto está de puta madre esto está muy de puta madre esto está muy de puta madre madre mía que bien me ha venido esto que bien me ha venido esto broma que ha hecho dos reroll tío y no ha cogido eso menos mal hey qué es esto destruye rocas una mierda esto es una porquería coño el pibe este un saludo que este diseño es más nuevo eh vale de moon no me viene mal yo creo voy a venir aquí a hacer así y para que en verdad no hay nada vale mini pin y pin también vale yo creo que me lo cargo ya pero vamos a dar un poquito más de brilla al asunto no me quiere fuego toma fuego bueno me está yendo muy bien ahora a ti a ver si no se va toda la mierda ya te digo no voy contra mega satán ni nada voy contra el puto blue baby hostia me cago en dios como dios estos tíos me van a dar una vida igualmente o sea es como si no hubiese hecho nada aquí pero joder qué coraje esto es una mierda objeto no es para tanto pero bueno sabía que era el otro que cada vez que me daba me aumentaba el daño pero no anda puta casualidad vale ahora este en principio es fácil joder esto es la puta del mod ese de las barras de vida que cuando un bicho se divide en muchos de hecho el bicho este que tiene una cola que cada parte tiene su vida o sea su cuerpo es distintas partes ¿sabes? sale en todas las vidas lo cual es un coñazo pero bueno se me ha abierto esto solo hostia que hablas se puede liar se va a liar ya vámonos dame el ítem dame el trinket otra vez puedo otra vez hostia caos este tío se va a forrar se me había olvidado no quiero esto no como coño era el trinket otro tío de este fórrate fórrate madre mía que genio qué figura que es que es que es que crack encima esto me dura el doble sabes vale no me disfruta genio porque así que voy más rápido así la verdad madre mía fórrate no me hace falta ni el trinket chaval podría haber pillado lo que he pillado del corazón y se podría por lo que os he dicho antes pero bueno da igual vale qué cartas hay aquí porque temperas me suda la polla igual a fortune 3 4 lo mismo de débil me interesa bueno espérate temperas qué coño era bueno eeh de emperor bueno ya que sé bueno vale luego lo uso luego lo uso para ir a polvos vale uno menos vale no sé en cuánta vida voy ahora pero creo que tengo bastante creo que voy bastante bien de vida ahora no voy sobrado pero muy bien yo creo no lo voy a usar no se me va a cargar tampoco otra vez así que podría cogerlo y ya está pero bueno vale qué carta es esta de moon me la pela podemos ir ya con el boss realmente esto es una partida llevo una hora de partida tío qué basto qué basto hey charles un momento lo te leo vale no es porque vi que anda senai se ha decidido venir que hace tiempo que no juego la verdad para que no te aburres ya vine de salvador hacía mucho que no jugaba la verdad y no por nada simplemente no ha pasado sin más vale pues hago esta habitación aquí aunque me quita distancia pero madre mía madre mía vámonos cómo va a mamar polla el cabrón cómo va a mamar polla madre mía cómo está mamando polla a ver qué es blue baby me refiero espérate que no me haga espérate que no veo cuál es el de este enemigo vale hijo puta cabrón que me mata olé déjalo respirar la cosa que me ha dado porque no sé qué puto o sea no me acuerdo que en qué coño no me acuerdo no sé ni lo que digo o sea no he visto que los proyectos iré solo cuál era suyo cuál es mío o sea olé no sé por qué he dejado este entero pero bueno creo que este vídeo a lo mejor sí que lo voy a subir no lo sé lo tendría empezado a subirlo pero bueno como una vuelta a hacer como una vuelta al Isaac a hacerte ahí un el blue baby ahí tranquilito sin más y ahora que vamos a ir al modo grid así que aparte de grabar a tomar por culo